No somos delincuentes, no somos ningunos asesinos, nomás lo que venimos a exigir es que los dejen pasar porque nosotros necesitamos trabajo, necesitamos mantener a nuestra familia, necesitamos mantener a nuestros hijos, de nuestros hijos dependen de nosotros y en nuestro país no hay trabajo, por eso exigimos que los dejen pasar, y que los dejen pasar, que los dejen pasar, que los dejen pasar. A las 8 queremos paso.